Buenas noches, hoy Yo soy Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Los terremotos recientes volvieron a herir al país y a sacudir conciencias. Se despertó la solidaridad y se abrieron espacios para la reacción solidaria entre nosotros y con brigadas de extranjeros que aportaron la mejor tecnología en materia de rescate. La tarea es reconstruir, pero no solo inmuebles, sino la cultura de la protección civil. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar de protección civil. ¿Qué es protección civil? Los sismos del pasado mes de septiembre nos sorprendieron a los mexicanos, pero la diferencia respecto de 1985 es que ahora ya contamos con protocolos diferentes de los establecidos entonces. Ya contamos con nuevas reglas. Sin embargo, es necesario revisar lo que hay que hacer, no solamente como el núcleo inmediato, la familia, el entorno, sino a nivel sociedad. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Cómo se desgaja y cómo permea en toda la sociedad? Hoy, gracias por acompañarnos. Periodismo sin esquinas. Estamos acompañados de las personalidades que nos van a explicar y vamos a poder abordar cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta. Gracias, ingeniero geólogo Héctor Alba Infante, director de Operación Geológica del Servicio Geológico Mexicano. Bienvenido, muchas gracias. También nos acompaña el CTA, Carlos Sáenz, ex subsecretario de Protección Civil de la Ciudad de México y especialista en temas de seguridad. Bienvenido. Gracias, Carlos. El doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, coordinador del Área de Análisis del Servicio Sismológico Nacional. Muchas gracias. Y el ingeniero César Guerrero Puente, director general de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Muchas gracias, ingeniero. Contra. Protección Civil no solamente tiene que enmarcarse en los sismos o en los terremotos que podamos haber sufrido los mexicanos. Protección Civil es un concepto que abarca tanto los desastres naturales como las contingencias, pero la diferencia es que hoy los mexicanos tenemos protocolos establecidos. Yo quiero comenzar con Carlos Sáenz, ex subsecretario de Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos en estos términos la sociedad mexicana respecto de la protección civil? Hemos adoptado ya los protocolos, los hemos hecho nuestros y tomo de referencia los sismos del pasado mes de septiembre. Bien, tú lo mencionabas en un principio, Julieta. Después del 85 todo cambió, pero poco a poco las políticas públicas que se han ido generando, han ido permeando, ha habido un nuevo marco jurídico, no solamente en el aspecto de las construcciones, sino en el aspecto social, en el aspecto político, que va haciendo que la protección civil avance. Sin embargo, los fenómenos naturales que se convierten en desastres siguen siendo impredecibles, como es el caso de los sismos, hasta este momento no hay forma humana, ni técnica, ni científica que los pueda pronosticar. Sin embargo, existen temas de alertamiento temprano, como es uno muy importante, que es de México, ahora sí como dice el de México para el mundo. El sistema de alerta sísmico que nos da un tiempo en donde si sabemos qué hacer, sabemos cómo actuar, tendremos la prevención y la salvaguarda de nuestra vida. Si no sabemos qué hacer y cómo actuar, ese sistema, esa herramienta, ese instrumento de la protección civil, será obsoleto y generará más daño porque generará estados alterados de conciencia. Repito lo que tú me habías dicho, estamos mejor preparados, sí hay avances, sí, sin embargo... Falta. Falta por un tema muy importante. Esta ciudad es más vulnerable porque es más vieja, más asesinada y hemos modificado su suelo. Esta también es una oportunidad para desmitificar. No se pueden predecir los temblores, no sabemos cuándo va a ser el próximo. Más allá de las fake news y todo esto que nos marca la numerología de las cuentas que nos dan dentro de treinta y tantos años, eso no se puede saber. ¿Cómo se coadyuva cada una de las instituciones en beneficio de la información que debe aportarnos la experiencia? Voy contigo. Bueno, el ingeniero geólogo Héctor Alba Infante tiene siempre la consigna de desmitificar también eso. Antes de ir al sismológico, vamos con el ingeniero Héctor Alba. Muchas gracias, Julieta. Te comentaría. Todos sabemos que lo que está ocurriendo hoy en día ha ocurrido a través de todos los años de la existencia de nuestro planeta. Como decía nuestro amigo Carlos, efectivamente hoy en día la sinergia que existe entre los tres niveles de gobierno ha propiciado que Protección Civil se está apoyando una serie de estudios denominados ATLAS que nos están dando la información precisa de prevención. Si bien es cierto, como decíamos, no podemos prevenir un sismo, sí podemos predecir en qué lugares puede tener mayor afectación a nuestra ciudadanía. De esta manera, la geología que en este caso se está realizando a través del Servicio Geológico Mexicano está aportando el elemento base para cualquier tipo de estudio y en sinergia con todas las demás dependencias de gobierno, universidades y otros particulares, estamos conjuntando una serie de acciones que están llevándole al ciudadano qué debe hacer y dónde debe protegerse. Tú lo decías bien claro, no solamente es un sismo, puede ser una inundación, estamos viendo deslizamientos de masa sobre laderas en carreteras. Todo ese tipo de afectaciones hoy en día están previniendo y me da mucho gusto decirte que de todos los países, de todos los estados de la República, solamente Baja California Sur está en proceso subatlas, pero todos los demás estados lo han generado. Y con mucho gusto te digo que 12 de los más importantes estudios, el Servicio Geológico ha participado en nueve con muy buenos resultados y 28 municipales. El servicio, junto con otras dependencias de gobierno y universidades, estamos trabajando de esta manera para la prevención. La prevención, la prevención que no solamente tiene que partir de nuestro entorno inmediato, doctor Víctor Hugo Espíndola, sino a nivel sociedad. Es momento de desmitificar. No se pueden predecir los temblores, no se puede decir cuándo viene el próximo, sin embargo sí se puede diagnosticar y sí se puede aportar información. Sí, así es. Sabemos que van a ocurrir sismos importantes. Vivimos en una zona sísmica. Vivimos en una zona, y principalmente que está muy propensa a toda esta actividad sísmica, ya sea en la costa de México o al sur, como lo hemos visto. Y si bien no podemos, aunque hay estudios para estimar la ocurrencia de sismos o saber probabilísticamente cuándo puede... Nadie lo sabe. Todavía no se tiene un método completamente confiable que nos diga cuándo va a ocurrir un sismo. Y cuando decimos pronosticar, es decir, la región, la magnitud, y dentro de una fecha razonable, no decir en cinco años, en diez, pues eso no es ninguna novedad. Y el servicio sismológico, además de adquirir toda la información sísmica y dar lo más pronto posible la ocurrencia y la localización, los parámetros sísmicos de un sismo principalmente o potencialmente que puede ser devastador, como los de septiembre, también genera gran cantidad de datos que pueden aportar más conocimiento de comportamiento del suelo, no nada más en el exterior de la capital, también dentro de la Ciudad de México, también hay gran cantidad de instrumentos que junto con otras instituciones, también universitarias de la mayoría, pueden aportar datos del comportamiento del suelo, principalmente en cuanto a aceleraciones. Vamos a platicar en el próximo segmento respecto de la alarma, que no alerta, alarma. Y bueno, yo quisiera saber, con el ingeniero César Guerrero Puente, director general de Obras Públicas, ¿cómo es que se puede enfrentar una contingencia de este tipo? Nos dimos cuenta que a nivel federal hubo una coordinación efectiva, bueno, me refiero a los estados afectados por los sismos, pero el del 19 de septiembre nos enfocó en la Ciudad de México. Dicen que los sismos no provocan la muerte, sino las estructuras y el entorno que hay en las familias y en las personas. ¿Cómo se enfrentó esta contingencia aquí en la Ciudad de México? Y estamos ya a más de un mes de aquel suceso, el 19 de septiembre. Sí, muchas gracias, Julieta. Quiero destacar, yo creo que, sobre todo, la coordinación que hubo entre el gobierno federal, la propia Secretaría de Protección Civil, el propio gobierno de la ciudad, los gobiernos delegacionales, toda la población se unió en un solo México. Yo creo que tendríamos que partir de ese punto de vista donde todos fuimos a ayudar. Después, sí, gracias a los mandos que hubo de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, se fueron coordinando cada una de las actividades de rescate. Y a mí sí me gustaría apuntar en este inicio. Hablábamos de si estamos mejor preparados o no. La verdad es que si analizamos todas estas estructuras nuevas que se construyeron con los nuevos reglamentos, que estos reglamentos ya reflejan, de alguna manera, las experiencias que tuvimos en el 57, en el 85, en los demás sismos que ha tenido la ciudad y que los ha estudiado, todas esas estructuras se comportaron de manera muy adecuada. Tenemos mejores reglamentos en la ciudad. Y yo creo que tenemos que resaltarlo. No se ha dicho mucho de eso. Si la mayoría, el 80, el 90 por ciento de las estructuras que colapsaron fueron construidas antes de los últimos reglamentos, entonces sí tenemos que apuntar un poco hacia allá de qué vamos a revisar con estas edificaciones que son antes de estas normatividades. La protección civil es todo un concepto. Impacta no solamente en lo económico, impacta también en la emoción, la calidad de vida de los habitantes de cualquier ciudad que enfrenta una contingencia. Esa pregunta es la que quiero hacer para el resto de nuestros participantes. ¿Estamos preparados? ¿Enfrentamos la contingencia de una manera adecuada? ¿Qué falta? Y bueno, quiero comenzar con el ingeniero Héctor Alba Infante. Te contesto de, a nuestro punto de vista es parcial. Si bien es cierto que hace un momento te comentaba que la mayoría de los estados en México tienen un atlas de riesgos que les permite prevenir de alguna manera, muchos de ellos ya tienen cierta obsolescencia porque no han sido actualizados. Y te citaría, para no decir nombres, que cuatro de los estados han unido sus esfuerzos y estrategias, lo que tú dices, invirtiendo un poquito más en la prevención. Las nuevas tecnologías de comunicación nos permiten poner al tanto y el día. Por supuesto que si estás creando la educación y la cultura de prevención en tu ciudadanía, el riesgo va a ser menor. Es decir, no construyas en donde tú sabes que vas a tener un colapso. Te comentaba sobre un deslizamiento en una carretera o en una propia ciudad. Un hundimiento en una zona cárstica, en donde la población se puede ir hacia abajo, arriba de una caverna. O bien es cierto, como te decía, en los sismos. Toda la mayoría de las fallas en la República, desde el punto de vista geológico, las asociamos a debilidades. Y aquí tenemos que entender que la fuerza que tenemos de empuje de las placas tectónicas, al encontrar una resistencia, se transforma en un esfuerzo. El choque y la respuesta de las rocas, que son diferentes de una unidad a otra, te están provocando que los efectos se propaguen. Y entonces entenderíamos que tenemos un peligro, que es la intensidad, y la periodicidad que se repetiría. Después tenemos lo que es el riesgo. El riesgo es qué va a afectar y cómo lo va a afectar para que entre los dos se convierta en la vulnerabilidad. Y lo hemos dicho, una zona que se inunda, donde no hay poblaciones o no hay muchas poblaciones, el riesgo es menor. Pero donde se concentra, como es una ciudad de México, entonces vemos que la vulnerabilidad es muy grande. Te contesto entonces lo que tú me preguntas. ¿Estamos preparados parcialmente? Porque todos hemos externado de que de alguna manera estamos creando conciencia. Pero nos falta mucho camino por recorrer. Es que podríamos tener conciencia nosotros como ciudadanos, pero los constructores, las personas que sabiendo que hay un mapa de riesgo, que hay zonas afectadas, o que meten varillas o infraestructura endeble. Entonces ya estamos en otro ámbito. Si me permites, te comento. Nosotros adoptamos la cultura de... Tenemos ahora la generación de un atlas de riesgo. Después de ahí tenemos lo que pasa, la segunda es un ordenamiento territorial. ¿Qué tipo de suelo lo voy a utilizar para qué? Y después viene la tercera etapa, entre los tres poderes de gobierno, en donde dice, junto con el municipal y el estado, vamos entonces a crear la estrategia del desarrollo habitacional. Y entonces ahí es donde se empieza a regular lo que decía el ingeniero. Bueno, señor, hoy en día no puedes construir aquí como lo hacías antes. No puedes desviar el cauce de un arroyo y taparlo y hacer un arroyo, un cauce artificial. No se puede, claro. Pero entonces aquí entra la ley. Aquí entra la ley y si no se respeta la ley, ¿en qué se está incurriendo? Yo me pregunto, y perdón, esas personas que hicieron alevosamente algún desarrollo, un desarrollo habitacional con infraestructura no adecuada, con los DR que no hicieron su trabajo, en fin, ¿podrán dormir tranquilos después de saber que no se respetó la norma? Yo creo que lo que tenemos que buscar es precisamente hacer conciencia de que tenemos que cumplir las leyes, los reglamentos. Precisamente se vieron violaciones a lo mejor de usos de suelo, mayores niveles construidos de los que estaban permitidos. A lo mejor en muchos de los casos no se hicieron los análisis adecuados para que se reforzaran las estructuras desde los cimientos. Hemos visto fallas de este tipo ahorita durante los pasados eventos. Y sí, efectivamente, tenemos que hacer conciencia de respetar los reglamentos. ¿Qué les diría un poquito hacia los mismos usuarios de las edificaciones? De pronto diseñamos una oficina y alguien la convirtió en bodega y no está diseñada para ese tipo de cargas. Claro. Tenemos que ser muy conscientes y muy respetuosos de que si estamos rentando un lugar que es para habitar como un departamento, se habite como un departamento. No le podemos cambiar ese tipo de usos porque no están preparadas las estructuras. Las estructuras o el suelo mismo, ingeniero. Yo decía al principio, no son los sismos los que matan a la gente, sino el entorno, la infraestructura, los edificios mal construidos. Yo quisiera preguntar a Víctor Hugo, ¿es necesaria siempre la opinión del sismológico? ¿Tiene alguna incidencia en la ley respecto a este mapa de riesgo para la construcción, para la información, o simplemente nada más se aporta y las leyes son aparte? ¿Cómo se coadyuva en ese sentido? Bueno, como mencionaba, el Servicio Sismológico Nacional dentro de su red sísmica, podemos registrar y dar los parámetros de un sismo importante lo más pronto posible, en cuestión de minutos, su ubicación y su magnitud. Sin embargo, se genera también gran cantidad de datos de la red. Dentro de cada estación sísmica del servicio están registradores de velocidad, registradores de aceleración y también GPS de alta definición. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la red de banda ancha y de acelerómetros que tiene, pues aportan gran información para ver el comportamiento del suelo, junto con otros institutos o el CIRES también que tiene este tipo de instrumentos, que son muy importantes para el análisis del comportamiento del suelo. Entonces, no es nada más la primera aportación del servicio, la ubicación, los parámetros de la sismicidad en general, sino también aportar gran cantidad de datos que pueden servir a las personas encargadas, como son los sismólogos e investigadores en general. A ver, Carlos Sáenz, ex subsecretario de Protección Civil, ¿cuál ha sido el avance más notorio en la ciudad, en nuestra ciudad? Estamos hablando ya como país, como ubicación, efectivamente la Ciudad de México es la más sísmica, pero junto con Oaxaca, Guerrero y esta zona que nos podría decir muy bien el ingeniero. Pero, ¿cómo se están enfrentando tanto los protocolos, los avances que ha habido en el entorno inmediato y sobre todo a nivel nacional aplicados para la Ciudad de México? ¿Cuáles son los cambios que desde su perspectiva han notado? Los cambios más notorios, sustanciales, es la interrelación y la coordinación de actividades de diferentes áreas de gobierno. Ya lo decía César, el gobierno federal trabaja con el gobierno local, el gobierno local con la delegación o con el municipio, suman esfuerzos, suman trabajo y se tiene una mejor capacidad de prevención y sobre todo de respuesta, con relaciones muy funcionales en un sistema de comando de incidentes. El que tiene la mayor capacidad es el primero que llega y después el que tiene la capacidad de resolver el problema. No se va a meter protección civil cuando ya llegó obras o no se va a meter el ejército cuando se trata de aguas. Sumamos esfuerzos, tenemos cada quien su autonomía y cada quien su trabajo. Esos protocolos están ya muy tipificados y se trabaja desde el aspecto preventivo hasta el aspecto de prospectivo correctivo. Posteriormente se tiene que hacer inteligencia. ¿Qué está pasando ahora después de este sismo? Bueno, este es un ejemplo muy claro de estamos hablando, estamos comentando, estamos aprendiendo, estamos generando inteligencia para que no nos vuelva aparentemente a suceder lo mismo que ya nos pasó. Lo decía perfectamente Víctor Hugo, la red acelerográfica en la Ciudad de México es una de las más grandes que existen, tanto la del sismológico como la del CIRES, que se conjuntan, intercambian ideas, intercambian información y la comparten con la Secretaría de Obras y Servicios. En esta Secretaría de Obras y Servicios y en CEDUBI se trabaja en los atlas de riesgo y eventualmente tendrán que hacerse edificaciones para los lugares en donde deban hacerse y no habrá edificaciones en los lugares en donde no deba hacerse. Hay una nueva instancia en el gobierno de la Ciudad de México muy importante, que es el Instituto de la Seguridad en las Construcciones. Ahí es un tema muy importante y ahora ha estado trabajando arduamente porque además ahí hacen acopio también de los directores responsables de obra y de los de seguridad en las construcciones que están topados de trabajo. Hay un tema y no es poner el dedo en la llaga o sí. Todos estos temas de regulatorios, jurídicos, legislativos, etcétera, etcétera, los echa a perder algo muy sencillito, la corrupción. ¿Regresamos con eso después de esta pausa? Gracias, gracias, Carlos. Vamos a un corte, pero lo dejamos con los comentarios de los académicos, de los miembros de la Academia Nacional de Periodistas en Radio y Televisión. Volvemos, esto es Periodismo sin Esquinas. Los fenómenos naturales que han azotado a nuestro país durante el 2017 han puesto al descubierto la necesidad de establecer reglas claras de construcción que hagan los inmuebles menos vulnerables ante la presencia de eventos como terremotos, huracanes, tormentas, actividad volcánica e incendios. Los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre han puesto al descubierto el descontrolado crecimiento urbano, las prácticas comunes de autoconstrucción y la corrupción, haciendo que el riesgo sísmico atente con mayor furia contra la vida de habitantes en zonas sísmicas como las que ya se tienen plenamente identificadas en nuestro país. Es por ello, como ciudadanos, que debemos tener presente que ante la constante amenaza de los sismos tenemos derechos y obligaciones, como lo son el derecho a exigir que se cumplan las normas de seguridad y la obligación de desarrollar capacidades que nos permitan enfrentar responsablemente situaciones extremas como las vividas en el mes de septiembre. Nuevamente, el 19 de septiembre se cimbraron las estructuras de casas y edificios de esta ciudad capital y dos entidades más. Se fracturó nuestra mediana tranquilidad y el miedo y la zozobra nos abrumaron. En segundos, se puso de manifiesto nuestra vulnerabilidad ante el clamor de la naturaleza, lo que es indiscutible, pero lo que salió a relucir días después es inaceptable. Durante 32 años pensamos que con llevar a cabo un macrosimulacro anual no volveríamos a vivir la pesadilla de aquel 19 de septiembre, pero de 1985. Sin embargo, la historia se repitió y ahora lo que dejó decenas de inmuebles colapsados, cientos de muertos y miles de damnificados fue la corrupción. Esa que engañó al ofrecer edificios inteligentes y anticismos. Esa con la que se disfrazaron muros rellenos de unicel y cemento. Esa que permitió construcciones irregulares. Este terremoto sacó lo peor de los políticos de este país y de esta ciudad. Algunos reaccionaron tres días después, otros prefirieron resguardarse en su silencio y desvanecerse en la tragedia ajena. Unos más no han podido transparentar los recursos destinados a la reconstrucción. Acciones a las que no debemos buscarles olvido. De lo mejor, hay una lista interminable de hechos e historias que ya quedaron grabadas en el alma y en la memoria de cada uno de nosotros. A pesar de todo, los mexicanos demostramos 7.1 veces que estamos de pie. Los comentarios de los compañeros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión siempre puntuales. Lo que se ha comentado, lo que se ha dicho, nos habla de que el sistema ya está integrado, funcionando desde el año 2012 con la promulgación de la ley, pero no se ha tomado en cuenta la parte geológica o de alguna manera no se han integrado los estudios a la prevención de todos esos problemas que podemos tener en función de que el planeta Tierra es un ser vivo, ¿no? ¿Qué me puede decir algo? Héctor. Sí, bueno, voy a hacer referencia a unas palabras que dice nuestro director general el ingeniero Raúl Cruz Ríos. ¿Qué temerarios aquellas personas que no toman en consideración la geología para hacer sus obras de infraestructura? Y lo hemos visto. Resulta que después es más caro corregir que prevenir. Pero déjenme decirles que a lo mejor en el país al servicio geológico mexicano lo han relacionado más con el aspecto minero porque nos derivamos precisamente al artículo 9 de la ley minera y estamos coordinados adscritos sectorialmente a la Secretaría de Minería. El servicio geológico mexicano nació en 1944 y hoy en día déjenme decir después de 70 años tiene tanto conocimiento del territorio nacional que está disponible en la página web que ustedes saben hoy en día toda la información en archivos digitales archivos preparados impresos con toda la información que se requiere. Y entonces muchos relacionaban bueno, pues la geología lo utilizan mucho para encontrar los yacimientos pero cuando empieza a través de los diversos temas que disponemos tenemos un sistema que se llama GINFOMEX que es de veras toda la información del país en cuestión de recursos pero también en cuestión de riesgos. La información que tomamos del Instituto de Geofísica del Sismológico Nacional y de todas las demás dependencias se ha hecho una sinergia como comentaba que permite hoy en día al usuario conocer. Hacemos referencia bien rápido. De este lado tengo el Colima y el Nuevo de Colima paso por Volcán Estoluca la siga igual por Pucatepe y termino con Perote y termino en Veracruz con Volcán. Es una zona de debilidad. Entonces no nos extrañamos cuando yo utilizo la información de las otras dependencias y hacemos reuniones con los presidentes municipales les decimos señores hoy en día les estamos informando que hemos detectado a través de información de la Universidad de la Autónoma de los Institutos de que son en los últimos cuatro años hemos determinado que se han presentado sismos en cierta zona y cuando lo combinamos con estudios geofísicos porque tenemos todo el país cubierto con geofísica y con la propia geoquímica y con la propia geología nos damos cuenta que son zonas de debilidad que ahí es donde aplica cuando se hace el estudio o un atlas para después ordenar el territorio para hacer después el desarrollo urbano combinamos toda la estrategia de tecnología que ahora sí nos permite prevenir. Es cierto que decimos todos jamás vamos a poder predecir cuándo va a ocurrir pero sí te puedo decir dónde tiene más riesgo qué tipo de construcción si voy a abrir una autopista por favor estudia que no se vaya a caer la ladera porque me construiste a favor de donde va a haber un deslizamiento de más Por eso hablaba en el otro segmento hablaba de la coordinación o eventual coadyuvancia de las instituciones de los distintos sistemas para hacer la ley no es casual decir voy a construir aquí o no tendría que ser así sin tener el reporte de este riesgo de este mapa de riesgos o de saber qué terreno es en el que se va a construir tú hablabas de los sismos y los epicentros quizá atípicos nos hemos encontrado con que la alerta no sonó en el momento del sismo Víctor Hugo porque no estaba ubicada donde habitualmente nos avisan con 50 segundos de anticipación y entonces la gente se resguarda y todo lo demás lo que ya conocemos en el protocolo de esta manera estamos hablando de una diferencia en la percepción de los epicentros leía también en días recientes que en Coyoacán hubo un epicentro de un micro sismo ¿qué está sucediendo? ¿cómo se está relacionando la información que tiene el Servicio Geológico Nacional mexicano y el sismológico? ¿cómo están cruzando los datos? si me falta algo en la respuesta me lo recuerdan porque es bastante largo primero recordemos que nosotros para construir como decían tiene que haber una evaluación evaluar el lugar el pedacito lo que sea en donde vamos a construir ahora también mencionaban que la ciudad de México está situado en el eje volcánico transmexicano este que viene desde las costas de Colima Jalisco hasta cerca del Golfo de México entonces toda esa zona es una zona muy vulnerable y el mismo origen de este eje es precisamente esta placa de cocos que ha penetrado bajo la norteamericana y que al fundirse bajo es lo que ha originado el eje volcánico y sigue activo por eso tenemos toda la cadena de volcanes ¿no? ok ahora yo no diría que son que generan sismos atípicos ¿verdad? más bien los atípicos somos nosotros que estamos tratando de habitar toda esta región insistimos en habitar las zonas que no se ve pero yo sé en qué sentido se dice porque es un sismo que no se había sentido ahora así como todos decimos tan feo ni el del 85 quienes lo sentimos ¿pero qué sucedió aquí? ¿se desprendió la capa de baja donde está el magma? precisamente mencionaba la placa de cocos pero ahí no hubo una liberación no lo que pasa es que dentro es un material plástico que está dinámicamente en movimiento ejercido por el núcleo del planeta todo eso se sabe por datos sísmicos básicamente entonces la placa de cocos penetrando bajo la de Norteamérica va encontrando gran resistencia cuando se va enterrando cuando va flexionando aquí esto es lo que genera el eje volcánico al encontrar gran resistencia lo mencionaban se van acumulando gran cantidad de esfuerzos que es como si fuera un contagio que se libera en un momento determinado es como si es algo muy fácil es como si empujo mi dedo y se va deformando hasta que no le voy a seguir pero seguramente se me va a romper va a generar un sismito o sismote como el que tuvimos el 19 de septiembre entonces aquí está la Norteamericana se va encontrando resistencia y se rompe no es que este se caiga porque por ahí hay algunas explicaciones no se desplaza se rompe y se desplaza y hay un desplazamiento que pueden ser metros pero en secciones muy largas de 200 kilómetros 250 como en el caso del Golfo del sismo de 8.2 o aproximadamente 50 kilómetros el que tuvimos nosotros cerca esto sucede cuando hay la compresión de las placas pero en el sismo que tuvimos el día 23 de septiembre aquí en el Ajusco que fue un sismo de 2.3 aproximadamente esto está generado por la compresión de las placas o por la situación de los volcanes porque hay que recordar que ahí hay un volcán dormido todo es de origen volcánico todo este eje volcánico y hay gran cantidad de esfuerzos internos y descompensaciones isostáticas también eso quiere decir que hay lugares donde están más pesadotes arriba y todavía están en movimiento y se van generando gran cantidad de fallas afortunadamente los del servicio de sismología no tenemos que cartografiar esas fallas eso se los dejamos a los especialistas pero es útil saber con la sismicidad y registrada dentro de la Ciudad de México que regiones hay que estudiar más para saber que fallas activas nos pueden provocar esos efectos nada más recordar que un sismo no se genera por si solo es el rompimiento de un área o un desplazamiento por eso se les llama sismos exactamente es un desplazamiento Julieta hace un momento nos comentaban que esto no se podría percibir sin la corrupción efectivamente hemos visto que en la misma ley general de protección civil se establece que deberá haber recursos suficientes para hacer estos estudios la cartografía de todo el país y determinar las zonas de riesgo se le asignan estos recursos a las universidades para que aparentemente con sus recursos académicos puedan realizar la cartografía que se requiere por qué no acuden al servicio geológico nacional de manera directa por qué lo hacen a través de terceras personas déjame comentarte que de 1995 el servicio geológico mexicano empezó la cartografía del país en un escala 250 mil se terminó cinco años después y hoy en día llevamos el 42% en escala unos 50 mil mucho más detalle lo que podría decir de referencia de toda esta cartografía porque se hizo la geología junto con la geofísica pudimos entender lo que comentaba nuestro compañero Víctor Hugo lo importante aquí que debe de quedar bien definido México está afectado por cinco diferentes placas para empezar la pacífica que se deriva al lado de la costa del pacífico en Cocos y Rivera tenemos la Caribe tenemos la Ruta América y bueno la plaza exterior a cinco los desplazamientos por ejemplo para California son dos centímetros dos centímetros y medio en la localidad de ocho centímetros por año de desplazamiento pero qué pasa lo que decía cuando yo tengo una directriz una fuerza y una magnitud y encuentra resistencia esa fuerza se me convierte en esfuerzo puede ser frágil o puede ser dúctil es decir se rompe o se deforma cuando se rompe es cuando se forman las fallas y ahí es donde hoy en día la ciudad está entendiendo cuando hablamos de fallas una falla es una abertura que tuvo desplazamiento y puede ser en sentido horizontal sentido vertical y en el caso perdón la interrupción en el caso de lo que está pasando en la delegación Iztapalapa esta separación en la tierra esta apertura esta falla y ahí es donde viene lo que ustedes decían primero hay un esfuerzo compresivo en México igual que en todo el mundo ha habido efectos compresivos como es la subducción que mencionaba Víctor pero después vienen también etapas de relajamiento y entonces viene lo diferente reacomodo del subsuelo y por eso tenemos una gran combinación y movimiento de lo que en un momento dado se depositó por origen volcánico por origen sedimentario y la combinación de todos estos esfuerzos cuando ocurre un sismo cuando existe esa energía que rompió y se transmite a través de ondas en los diferentes tipos de roca va a tener efectos reflejantes o refractantes y entonces esa combinación de ondas van a hacer que la magnitud vertical o horizontal se combine y es cuando vienen los efectos devastadores si me permite Eduardo hablábamos del atlas de riesgo el atlas de riesgo no solamente es de riesgo sino de riesgos y peligros y es multifactorial por supuesto un tema muy importante es el geológico porque estamos asentados casualmente en la tierra que es la geología pero a partir de ahí los que interactuamos en la vida cotidiana tenemos una serie de actividades que también tienen que ser tipificados en ese atlas de riesgo lo importante es que anteriormente ese atlas de riesgo era un mamotreto muy bonito pero de 150 mil 236 hojas que cuando terminaban de hacerlo pues ya era más obsoleto que el propio ya hasta los boilers eran de gas ya no servía entonces ahora con la digitalización hay una interacción mucho más rápida más expedita más interactuante que tenemos que difundirla entre las partes cada uno de nosotros generamos información la dirección general de obras y servicios de obras tiene información de las obras públicas en esta ciudad impresionantes que debieran ser socializadas para saber en dónde estamos y qué hacemos hablábamos de la geología también las grandes obras de infraestructura de sistemas vitales y estratégicos las presas por ejemplo han trabajado por muchos años con los geofísicos con los geólogos y con la gente de protección civil sobre todo con los los ingenieros pero también antropológicamente han trabajado con la gente porque han hecho desplazamientos de asentamientos humanos para generar lagos o presas y han modificado la estructura social hay un tema muy importante de los autores de riesgo reitero que debe ser el aspecto social la vida misma que es la que tutela todo esto cuál es el objeto de la protección civil la salvaguarda de la vida humana son temas científicos que tienen que llevar a salvaguardar la vida humana en el caso si me permite en el caso de la capital del país podríamos hablar de un mapa de riesgo específico cuáles son las zonas más vulneradas o vulnerables y cuáles serían pues estos lineamientos que deben establecerse para la sociedad ¿se ha realizado? como lo apunta Carlos y recientes días se vio publicado ya un atlas de riesgo con toda la parte tecnológica donde está mapeado con diversos tipos de capas donde viene la parte geológica la hidrometeorológica y otras capas que nos permiten ver este tipo de riesgos que puede presentar el comportamiento de la ciudad a mí me gustaría un poquito apuntar todo esto que se hablaba en la parte macro ya llevarlo un poco a lo que es la cuenca del Valle de México digamos que tenemos esta gran vasija de un estrato duro y encima tenemos esta gelatina que es el suelo de lo que fueron los lagos los grandes lagos Tezcoco Xochimilco Chalco ¿qué pasa cuando se excita el subsuelo esta gran masa rocosa pues lo que hace es que se reacomoda y hemos visto en muchas zonas como apuntabas Iztapalapa o Xochimilco donde esta gelatina digamos se acomoda en el molde y tenemos asentamientos o hundimientos de 10 centímetros en otros casos dependiendo de la cantidad de agua del mismo suelo la misma configuración geológica que tenemos de la propia ciudad se dan diferente tipo de deformaciones que si hemos hecho a través de todas las instituciones así como se ha compartido la información de todos los institutos y todo es que tenemos un reglamento de construcciones donde tenemos una norma técnica inclusive complementaria para el diseño de cimentaciones donde está caracterizado el suelo de esa caracterización del suelo también hay una norma técnica complementaria para el diseño por sismo y lo que se ha ido estudiando también son los periodos de vibrar de lo que es el propio suelo de tal manera que podamos construir edificaciones más seguras hace ratito apuntaba Héctor y se me hace muy pertinente y también lo decía Eduardo la ciudad lo que es propiamente el suelo pues es un ente vivo el propio planeta entonces si tenemos que determinar estas edades de cada cuánto tenemos que estudiar y se va a modificar la calidad del suelo donde estamos situados y que en el caso de la ciudad de México somos muy sensibles a la cantidad de agua que puede tener el subsuelo los siniestros en nuestro país se han dado de manera constante los riesgos se han ido incrementando a través del tiempo se prevé en la misma ley que haya educación y preparación de la población ¿qué ha sucedido? ¿por qué no ha habido convenios como ejemplo con la Secretaría de la Defensa Nacional donde los jóvenes que hacen su servicio social pudieran ser capacitados para replicar la ayuda y el apoyo en toda la sociedad ¿no se ha planteado el hacer este tipo de convenios con los constructores con aquellos que tienen maquinaria pesada para que cuando se da un siniestro como los que vivimos el 19 de septiembre inmediatamente tengan a la disposición el equipo ¿qué ha pasado? nos hemos quedado cortos por supuesto que sí Eduardo Julieta desde 1985 y después cuando se genera el CIPRO en la Ciudad de México 1986 se han venido haciendo una cantidad de relaciones funcionales en la previsión y en la prevención en la previsión porque aquí salvo un tsunami bueno salvo un tsunami grande porque ya en Xochimilco tuvimos en esta época un tsunami chiquito ante eso estábamos exentos de tsunamis se ha hecho una serie de relaciones funcionales ejemplo tú mencionabas maquinaria bueno con todo con el la cámara mexicana de la industria de la construcción con los constructores con las empresas se tiene un catálogo de quién tiene qué en dónde y procedimientos espérame un segundo y no solamente eso sino también para insumos alimenticios y de emergencia con la ANTAR y con todo ese tipo de relaciones funcionales bueno con la asociación de radio televisión de radio difusores del valle de México se tienen convenios con el propio ejército mexicano con la sedena se hizo un convenio para tú mismo lo dijiste los conscriptos en lugar de que nada más fueran a marchar y tuvieran una escoba y los ponen una barrera claro o bueno estar ahí en el rayo del sol a ver si no se nos emprietan estamos mejor si legalmente tenemos una serie de documentos una serie de ordenamientos mil cosas puestas en el papel se ven padrísimo en la biblioteca pero a la hora de funcionar salvo las áreas que tienen gran capacidad operativa como puede ser la policía como puede ser obras como esas áreas salen a la calle lo demás queda perdido en el espacio y además hay un tema muy importante que estamos descuidando que es el autocuidado y es la autoprotección porque así seas el gobierno más poderoso del mundo tú estás sujeto como ser humano al avatar del fenómeno y vas a ser vulnerado que ha pasado en todas las edificaciones y personalmente si tú eres un funcionario de altísimo nivel que tiene que trabajar y está trabajando pero se cayó tu casa donde está tu mamá tus hijos que haces atiendes la emergencia atiendes tu familia o tú mismo fuiste vulnerado porque se te cayó el árbol o tu oficina ese sistema interactivo se ve trastocado por eso es que tenemos que relacionar muy ágilmente el autocuidado la autoprotección y volver a las políticas públicas para que tengamos una mejor capacidad de respuesta ¿qué es lo que nos dices ahí? que lo que nos está faltando es tener personal capacitado especializado que realmente conozca del tema y no traer al primo al compadre o al amigo para ponerlo en las áreas de protección civil de esto nos platicas después de esta pausa nos quedamos con esto y lo dejamos con los comentarios de los compañeros de la Academia Nacional de Periodistas en Radio y Televisión volvemos si bien protección civil busca proteger prevenir y brindar seguridad ante situaciones catastróficas a nivel internacional desde que lo plasmó en su convenio de Ginebra en 1949 y aunque son protocolos internacionales en México es diferente ya que sus edificios son construidos con ladrillo y cemento en su mayoría y no son prefabricadas como casas norteamericanas o europeas donde ante una situación de existir derrumbe o catástrofe por ejemplificar los daños en cuestión de vida podrían ser menos como joven me doy cuenta que las estrategias preventivas tienen que irse actualizando ya que cada situación es diferente y no se puede actuar justo en el momento como fue en el pasado sismo del 19 de septiembre donde todos fuimos sorprendidos ante la falta de conocimiento preventivo afortunadamente los jóvenes fuimos quienes reaccionaron más rápido y la solidaridad y valentía fue visible para la nación fuerza México la ciudad de Chiegel La tragedia se repitió el 19 de septiembre del 2017. Sin embargo, el país no se resquebrajó. Su gente sacó al país adelante y rebasó por mucho a la autoridad. Lamentablemente, ahora viene la triste realidad, donde familias enteras perdieron todo, hasta un ser querido. Otras se quedaron sin casa ni patrimonio. ¿Por qué? Por actos de corrupción, cometidos por los responsables de algunas inmobiliarias, en complicidad con autoridades de ciertas delegaciones en la Ciudad de México. Construcciones hechizas que por fuera ofrecían un sueño, tecnología de vanguardia, confianza y lujo, mientras que sus cimientos escondían una trampa mortal. Departamentos y casas que se vendieron en millones de pesos y que carecían de lo primordial que debe cumplir un inmueble, una estructura confiable y segura. Se destapó la cloaca. Ahora, ¿quién le va a responder a todas estas personas que de la noche a la mañana le arrebataron todo? Pasa el tiempo y la incertidumbre invade a los damnificados del terremoto. ¿Quiénes viven en la calle sin saber mañana qué será de sus vidas? La herida está abierta. ¿Hasta cuándo continuarán otorgando permisos y licencias de construcción a diestra y siniestra, sin verificar que se cumplan con los requisitos que exigen las leyes? ¿Cuántas vidas más, señores? Sin duda lo que hemos escuchado es que tenemos en papel algo muy bueno, pero en la práctica no se está llevando a cabo. Vamos a las conclusiones. ¿Qué se debe hacer en el tema de geología, Héctor Galba? Bien, nuevamente agradeciendo la oportunidad. Quisiera recordar para México, agua en el norte, inundaciones en el sur. Qué diferente, ¿no? La afectación por sismos también sabemos que es centro sureste de nuestro México. Y entonces aquí la geología ha sido utilizada de diversas formas. Pero en toda la República la geología también está siendo utilizada, por ejemplo, para poder predecir o más bien ubicar un confinamiento de residuos o de residuos peligrosos. ¿Saben qué hemos observado y nos da mucha lástima? Ver que las zonas urbanas han ido creciendo y estamos viendo cómo construyen arriba de señalamientos puestos por Pemex, por ejemplo, que dice prohibido construir aquí. Y ahí siguen. ¿O de las torres de alta tensión? O bien que construyen en zonas que fueron minadas hace tiempo y que hoy en día están hundiendo. Y entonces sí acuden al presidente municipal, al gobernador del Estado y al propio gobierno federal exigiéndole que por favor lo reubiquen o que le paguen los daños. Cuando la propia ciudadanía fue, yo creo que la estrategia será seguir con la actualización de todos los que consideramos que son Atlas, como les decía, tener una muy buena postura en que todos adoptemos que debe de haber un desarrollo urbano perfectamente sistematizado a través de ordenamientos territoriales. Y bueno, para todo esto vuelvo a ser reiterativo. La geología es la base del conocimiento para cualquier tipo de actividad. Aún cuando haga geotermia, aún cuando haga un estudio de mecánica de suelos, aún cuando haga lo que sea, si no conozco de lo general a lo particular, difícilmente podremos opinar. ¿Y entonces la propuesta es llevar al legislativo para que genere una iniciativa en la cual se requiera tener un estudio geológico antes de iniciar construcciones? ¿Podría ser? Nos vamos con la participación de Carlos Sanz. Aportar lo que ya tenemos para no hacer repetitivo trabajo, pero sí utilizar lo que tenemos y reforzar en donde necesitamos más. Carlos. Lo estaba diciendo muy claramente. Aquí tenemos que hablar de, no solamente de protección civil, sino que viéndolo en un sistema holístico nuevamente, hay que generar la reducción de riesgos. La reducción de riesgos de desastre, pero al mismo tiempo, toda vez si habida cuenta que el ser humano es el principal acreedor de este servicio, hay que generar resiliencia. Y la resiliencia también, nuevamente, se tiene que ver desde un sistema holístico en donde la educación, la educación y la educación nos llevará a crecer mejor y más sanamente. Y no solamente en los temas educativos de escuela, propiamente dicho, sino desde el aspecto de nuestra casa. ¿Cuántos años dejamos de tener civismo en el sistema académico mexicano? Muchísimos años. ¿Y en qué se generó? El que no tranza, no avanza. Y ahora estamos quejándonos de que esta sociedad es corrupta. Pues nosotros lo hemos estado magnificando todos los días. Y para que haya reducción de riesgos, tenemos que deconstruir los que ya generamos. Nuevamente, hablamos en un sistema, vamos a hablar de infraestructuras. Hay que empezar a deconstruir lo que está mal y a construir lo nuevo. Desafortunadamente, y alguna vez lo platicábamos, en este lago nuestro donde vivimos, pues va a estar muy complicado que la megalópolis más grande del mundo, que somos más de 22 millones de habitantes, nos vayamos, nos transfiramos a algún lugar que esté más seguro. A donde vayamos, vamos a generar riesgos y vamos a ser vulnerables. Donde estamos, generemos con lo que tenemos, las mejores condiciones de vida. ¿Hacia dónde vamos a caminar, Víctor Hugo Espíndola, en este tema, en este concepto? Bueno, miren, uno de los instrumentos de protección civil que se ha tomado como dando una gran dimensión es el alertamiento sísmico. Recordemos que este alertamiento sísmico que maneja el CIRES se basa básicamente en qué tan lejos está el sismo. Si el sismo está lejos, mientras mejor, va a funcionar perfecto. Pero para este sismo que tuvimos, que se le llama anómalo, pero en ese sentido de anómalo es porque sus periodos de recurrencia de ese tipo de sismos en esas regiones pueden ser de cientos de años. Pero tenemos una gran extensión, ya mencionábamos en todo el eje volcánico, donde puede ocurrir un sismo importante, como el que fue de Acambay, de 1912, de magnitud 7, que también puede afectar la ciudad. Entonces, bueno, entonces lo mejor, dada esas condiciones, que puede haber un sismo importante muy cerquita, y que ahí ya no va a funcionar muy bien el alertamiento, tenemos que tomar la prevención. Y la prevención la vamos a mejorar con estudios, porque eso es una formación continua y a distancia. Continua y digo continua porque vamos a aprender de esos fenómenos y ya que nos ocurrió, tenemos que sacar lo mejor de esa información. Y a distancia porque tenemos que aprender también de otros y de otras ciudades. Entonces, en Japón tenían el mejor sistema y también tuvieron que aprender también. Entonces, es una educación continua y distancia. Y recordemos que la divulgación es muy importante. Mencionaba yo que hay que evaluar. Si yo me voy a ir a cualquier lugar, voy a evaluar dónde estoy, ¿verdad? Y para eso necesito educación, información y educación. Entonces, la divulgación a todos los niveles, a nivel de universidad, federal, estatal, todo, la divulgación es muy importante. Al final de cuentas, yo... Y recordemos que podemos construir en cualquier lado, en cualquier lado que se nos ocurra, pero en algunos lugares nos va a salir más caro. Definitivamente. Perdón, entonces nada más evaluación, tenemos que tener orden y administrar todo eso. Muchas gracias. Gracias, Víctor. En este orden de ideas, César, ya hablamos de la reacción y la prevención. La prevención. Tenemos que ir, como ya se hablaba aquí por parte de Víctor Hugo, tenemos que aprender de lo que nos sucedió. Entonces, estando convencidos de eso, tenemos que volver a estudiar qué modificamos de nuestro propio reglamento de construcciones. Ya lo está haciendo la ciudad, está apoyando en su comité asesor de seguridad estructural, que participan con notados estructuristas y seguramente habrán modificaciones del reglamento de construcciones. Pero también en la parte de la prevención, se nos olvida, ¿cuándo vamos al doctor? Ya cuando estamos enfermos, cuando nos pasó algo. Y no estamos siendo preventivos, inclusive en nuestra propia salud. Entonces, creo que sí, de forma cultural, como sociedad, no somos muy preventivos. Y sí tenemos que empezar a hacerlo, que tengamos que ir a un chequeo, a lo mejor anual, en la parte de la salud. Pero, ¿por qué no empezamos hacia todos nuestros sistemas a revisar esos temas? ¿Cuándo empezamos a atender una estructura? Pues cuando ya tuvo una filtración y ya me manchó el techo y ya me empieza a incomodar. Entonces, creo que también tenemos que visualizar que dentro de lo que es nuestra responsabilidad, tenemos que ser nuestros muy conscientes, responsables, de no esperar a que pase algo para reaccionar. Yo creo que podemos estar en el día a día programándonos, así como vamos y afinamos el carro, porque si no, no nos lo verifican. Siempre tiene que haber una regla, tienen que estar detrás de nosotros. Yo creo que somos personas cada vez con mayor educación y esta parte de la prevención la vamos a generar a través de estos mecanismos, como decían, a través de la difusión, en las escuelas, desde los niveles más básicos hasta los más avanzados. Tenemos que empezar a actuar antes de que pasen las cosas. Yo creo que podemos estudiar siempre las cosas antes. Sin lugar a dudas, lo que hace falta es mantenimiento y prevención, no solo en la vida de una persona, en el cuerpo humano, sino en nuestro hábitat. Y la ley, como bien dices, Carlos, lo contempla, nada más que no la estamos siguiendo. Dice la ley que por lo menos se deben realizar tres simulacros en la casa de cada uno de nosotros para prevenir estas situaciones. No esperar a que se dé la grieta en la casa. Pintarla, rezanarla, estar pendiente de cada uno de los elementos. La parte de la cultura de prevención va a ser lo fundamental, Julieta. Solamente eso. Y con esto nos quedamos. Muchas gracias a nuestros invitados esta noche. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias. Victor Hugo César. Gracias. Eduardo Ramos. Muchas gracias. A ti, Julieta Mendoza. Y a usted por acompañarnos. Esto fue Periodismo Sin Esquinas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por su tiempo y su interés. Nos encontramos la próxima emisión de Periodismo Sin Esquinas, un programa de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en combinación con Televisión Educativa. Buenas noches. Secretaría de Educación Pública. Gracias. 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 Gracias por ver el video